si no no tienen los ilegales, ellos no pueden hacer nada hay que vencerla, para dar una respuesta por parte de nosotros habrá manifestaciones y se dan cuenta ya es de la primera pasiva ya tiene así que la propiedad de policía nos ha traído para que no se sea un caos sobre elidad y luego como caos